Saludos mi gente. Hoy nos dirigimos al festival del fricassé en Naranjito. Aquí voy a pasar ahora por el puente atirantado que cruza por encima del lago La Plata. El lago La Plata está situado entre los municipios de Naranjito, Toaarte y Bayamón. El lago fue creado en 1973 para servir como depósito para el agua potable. El agua recibe, perdón, el lago recibe agua de Río La Plata, que Río La Plata nace en Calle, y se puede utilizar para la pesca. Constituye un refugio de vida silvestre. En ese lago yo he visto kayak. Parece que hay un área donde se pueden lanzar los kayak. Y hay un área también que está por esta misma carretera. Uno dobla a la derecha. Que hay unos restaurantes. Uno llega allí, hay restaurantes. Yo creo que de ahí uno puede lanzar kayak. Es muy bonito. No me acuerdo el sitio de... ¿Cómo se llama el lugar? Donde están los negocios. No me acuerdo el nombre. Sé llegar, pero no me acuerdo el nombre. Pero está muy bonito. Los lagos son preciosos. Acuérdense de suscribirte, darle like y compartir. Ahí tengo a mi amiga que me está ayudando a promocionar este canal. Ah, acuérdate de suscribirte. Por aquí a la derecha, aquí está. Seguimos subiendo a Naranito y ya estamos. Bastante cerca. Ahí a mi gira está el pueblo de Naranito. Dice Naranito Centro y Barranquitas. La carnetera que estoy subiendo. Es la 1-6-4. Voy a mirar aquí. Voy a entrar al pueblo. Porque allí no había entrada. Aquí estamos en la entrada del pueblo de Naranito. Muy pintor. Estamos entrando por el pueblo. Ahí hay un chango. Por eso le dicen los changos de Naranito en el equipo de Boligol. Es temprano. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí es el evento. Bueno, ya aquí estoy en el pueblo de Naranjito. Y esta es una de las calles de Naranjito. Aquí está la plaza de recreo. Ahí van a hacer la actividad. Allí está la iglesia. Entonces, esto que ustedes ven ahí es un ascensor. Acá abajo está el estacionamiento. Y cuando hay un juego de los changos de Naranjito, la gente se estaciona aquí. Aquí la gente se estaciona. Y suben por ese ascensor para la cancha de voleibor de Naranjito. Aquí está el estacionamiento. Ahí está el pueblo. Allá arriba están las casas. Aquí voy subiendo por el ascensor. Vamos a ver a dónde van. Aquí salí. Y aquí se ve parte del pueblo de Naranjito. Aquí está la plaza. y allá arriba están las casas aledañas al pueblo allí hay un triciclo que me encanta allí está ese triciclo está hermoso entonces aquí usted sube por ese ascensor y aquí está la cancha la cancha Carlos Rodríguez muy bonito esto ahí se ve la ascensión ahí está la cancha donde juegan voleibol los changos bueno las changas los changos de naranjito encerrado tenía aire acondicionado le pregunté aquí a un señor porque tenía dudas tenía dudas ven aquellas casitas allá arriba bueno vamos para abajo que ya hace hambre aquí tenemos pasta de guayaba pasta de naranja de batata home made y aquí tenemos fricasé de conejo de conejo de conejo de conejo de conejo de conejo empanadilla aquí tenemos más fricasé aquí están los muchachos aquí hay fricasé de cabros este es fricasé de cabros aquí tenemos las piñas coladas trape de fruta espérate aquí aquí tenemos bacalao 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 aquí de todo mira para allá bacalao sorullo ensalada mira está rico que rico rico mira rico dice la señora que está pastelón fricasé de conejo aquí hay fricasé de pavo eso yo quiero fricasé de pollo mira para allá mira para allá es rico lechoncito asado pidiendo que le piquen un pedazo ahí tenemos la iglesia entonces aquí esto es tu piciado por la universidad Ana Gemendi y aquí es donde van a ser el fricasé gigante ahí están los ingredientes y ahorita lo hacen aquí un cilindro de gas de 100 libras que ya está esa niña más artesanía aquí tenemos jabones aquí tejido a mano sombrero sombrero ya me yo lo voy a la que hay entrezanía en madera muy bello más jabones aquí hecha por la joven ahí gracias gracias y aquí ese es el escudo el escudo oficial del municipio con una estatua de los bolivolistas bolivolistas los changos de naranjito seguimos por aquí mirando aquí más se llama jabones naturales hechos a mano a tabería con jabones y jabones aquí hay dulce con un dulce de llave aquí el hombre tiene trabajo en madera aquí el artesano Iván Rodríguez Iván Rodríguez artesano y siendo su arte en guíjaro se llama esto arte en guíjaro arte en guíjaro dice él que se llama ahí tenemos los perrinómires arbolito reciclamos recicla para el ambiente muy bien está bonito aquí tenemos verduras trape salada de fruta más dulce aquí tenemos trabajo en barrio aquí tenemos trabajo en barrio aquí tenemos miel de abeja del país elaborado por ellos por los jóvenes bueno hasta aquí el video que voy ahí está la casa alcaldía de naranjito hasta aquí el video porque voy a